Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos este martes 3 de mayo del 2022. Programa de fomento al autoempleo permite la recuperación de pequeños negocios afectados por la pandemia de COVID-19, afirma el gobernador Alfredo del Mazo. Firma Tizapán de Zaragoza convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México. Acercar el gobierno a la gente es prioridad del gobierno del Estado de México, afirma desde Coacalco Ernesto Nemer Álvarez. Ecatepec y la Profepa crean brigada para combatir el tráfico y maltrato de animales silvestres en tianguis y veterinarias. Gobierno de Tlanepantla suscribe convenio con la CODEM para fortalecer la defensa de los derechos humanos. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TVMX.TV. Aprovechando el espacio para enviarle una felicitación a todos los trabajadores de la construcción. Hoy es día de la Santa Cruz, 3 de mayo. A todos y cada uno de nuestros trabajadores de la construcción. Nuestro reconocimiento por su trabajo todos, todos los días. Vamos con la información del Estado de México como parte de las acciones. Esto para reactivar la economía tras las afectaciones derivadas en este sector por la pandemia de COVID-19. El gobernador Alfredo del Mazo Maza entregó equipo inmobiliario del programa de proyectos de fomento al autoempleo para impulsar a los pequeños negocios que fueron perjudicados por la contingencia sanitaria. Alfredo del Mazo indicó que a consecuencia de la pandemia por COVID-19, los últimos dos años han sido tiempos difíciles, tanto en materia de salud como en el rubro económico, ya que algunos comercios y pequeños negocios tuvieron que cerrar y otras empresas recortaron su plantilla laboral situación que se convirtió en un reto para todas las familias mexiquenses. En ese sentido, destacó que el 60% de los empleos que se generan en el país se crean a través de los pequeños comercios, por lo que su administración impulsa programas como la entrega de equipamiento para proyectos de fomento al autoempleo para que quienes tienen algún negocio y lo tuvieron que cerrar puedan recuperarlo y con ello retomar sus actividades. Así mismo aseguró que este programa de apoyo a quienes también tienen el objetivo de emprender su propio negocio por primera vez y agregó que en esta ocasión se llegó a más de 4 mil 800 familias con entrega de equipo inmobiliario, acción en la que se invierten hasta 25 mil pesos en las herramientas entregadas a cada uno de los beneficiarios. El gobernador del Mazo señaló que cada uno de los beneficiarios de este programa cuenta con una historia de lucha, esfuerzo y sacrificio para sacar adelante a sus familias. Sostuvo también que se les brinda capacitación para quienes lo requieran con la finalidad de que puedan generar más ingresos para sus hogares, con lo cual también ayuda a activar la economía mexiquense. Se refirió que se puede recibir capacitación a través de las escuelas de arte y oficio de Ocedallo, mediante los cuales más de 500 mil personas han concluido con sus estudios en esta institución donde 8 de cada 10 son mujeres. Esto lo dijo el gobernador del Estado de México hoy en el municipio de Cuauhtitlán, México. Hoy con este programa de apoyo al autoempleo les entregamos a ustedes un equipo que les va a servir como base para poder crecer su proyecto, su negocio, para poder echarlo a andar, para poder retomarlo y que esto les genere mucho mayor apoyo para ustedes y para sus familias. Cada uno de ustedes está teniendo la oportunidad de echar a andar o retomar un negocio, una actividad productiva, un proyecto que les va a servir para generar beneficios a sus familias. Les quiero decir también que en el esfuerzo que hemos hecho en los edayos en todo el Estado de México, vamos más de 32 mil cursos que se han impartido y se han ya graduado, se han ya concluido, se han certificado de estos estudios, más de medio millón de personas, son más de 500 mil personas de todo el Estado de México que ya se han, pues que han concluido con sus estudios, con esta formación. De ese medio millón, más de 516 mil personas que se han, que han concluido su formación en los edayos, ocho de cada diez son mujeres. Ya hemos logrado al día de hoy recuperar los empleos que se perdieron en la pandemia y todavía incrementar un poquito más, es decir, de mediados del año 2020 a principios de este año se han generado en el Estado de México más de 95 mil empleos y esto significa que ya estamos por arriba de los niveles de empleo que estaba previo a la pandemia. Esto es un gran logro de parte de todas las familias del Estado de México que han hecho un gran esfuerzo por ir recuperando esta parte. Sabemos que hacen falta todavía mucho más, pero es un buen avance. De más información, en el marco del primer Encuentro Empresarial 2022 organizado por la Dirección de Desarrollo Económico de Atizapán de Zaragoza, el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas y el secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, Jesús Pablo Peralta García, firmaron un convenio de colaboración con el cual se extienden los beneficios estatales a los empresarios atizapenses. En su intervención, Rodríguez Villegas reconoció la política de reactivación empresarial que ha implementado el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, con capacitaciones, financiamientos y asesorías técnicas, así como con estrategias en materia de seguridad. Se agregó que la administración que encabeza se mantendrá abierta para escuchar al sector productivo y será de ventanilla única con una política de cero corrupción para facilitar la apertura de nuevos establecimientos y también de fuentes de empleo. Ante el Cuerpo Edilicio y directores de las áreas municipales, aseguró a las autoridades y a los empresarios que a poco más de cuatro meses de su gestión se ha reforzado la seguridad con el aumento de los salarios de las corporaciones municipales, la adquisición de 150 patrullas, ascensos, uniformes y capacitación. También agregó que se trabaja para colocar 400 cámaras nuevas de alta tecnología y que en conjunto con municipios vecinos se implementará la policía intermunicipal para blindar con ello los límites del territorio. Con tales acciones, aseguró, se redujo la percepción de inseguridad en 11.3% de acuerdo a la última encuesta publicada por Inegi y el robo de vehículo en un 40%. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, Jesús Pablo Peralta García, expuso que la entidad cuenta con más de 20.000 cámaras conectadas al C5 estatal. También se tienen 15.000 negocios conectados al programa Mi Negocio Fuerte y Seguro dirigido a comerciantes y empresarios. Esto con el fin de generar un entorno de mayor prevención y combate al delito. Respecto a lo anterior, se expresó que los negocios de Atesapán en Zaragoza podrán conectarse a la videovigilancia a través de un botón de pánico que se activa una vez que se oprime y registra cualquier situación. En este evento, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas y la directora de Desarrollo Económico Patricia Alonso entregaron un nombramiento honorífico a Marco Aurelio Álvarez Flores, empresario Atesapense y enlace con el sector empresarial. A este evento acudieron Erick Fernando Cuenca Gurrola, presidente de Coparmex, Imelda Asunción Parrilla, presidenta de Canacintra, José Abel Benítez, presidente de Canaco, Mauricio Martínez, presidente estatal de Caninac, Cirilo Guerrero Martínez, presidente de Senat, así como Claudio Trejo Bermúdez, presidente del Club Rotario Valle Escondido y Víctor Eduardo Curi, empresario Atesapense. En otros temas, la política del gobernador del Estado de México es de acercamiento con la ciudadanía, así como de suma de esfuerzos y de recursos con la sociedad civil y los ayuntamientos. Así lo afirmó Ernesto Nemer Álvarez, secretario general de gobierno del Estado de México durante los trabajos de la Mesa de Fortalecimiento Municipal de la Región 21 Tultitlán. Manifestó que la ciudadanía es parte fundamental de la vida política, social y económica del Estado de México, por lo que el mandatario estatal ha dado instrucciones para que cada una de las secretarías de su gabinete estén presentes en todas las regiones del Estado de México. En los municipios que integran esta región, Cuacalco, Tultitlán, Tultepec, Cuauhtitlán y Tonanitla, escuchó de viva voz las peticiones y demandas de la ciudadanía y de los presidentes municipales, quienes solicitaron apoyos en materia de seguridad, de infraestructura, salud, entre otras peticiones. El gobernador del Mazo, en julio, es que mejor venga todo su gobierno. Aquí están representados todas las dependencias para escucharlos, para atenderlos, para analizar sus peticiones, pero sobre todo para tratar de resolver las preocupaciones, las demandas, las obras, los servicios, los programas que demanda la comunidad. Este es un gobierno cercano a ustedes. Esa es la prioridad del gobernador del Mazo. Él tiene claridad de qué tiene que hacer. Va a traer un señor un poquito más de su gobierno. Y él se comprometió con ustedes cuando hizo campaña a que saliera cerca de ustedes. Y una manera de acercar su gobierno es la instalación y la operación de estas mesas de desautarecimiento municipal. Mientras tanto, el presidente municipal de Coacalco, anfitrión de esta reunión, David Sánchez Isidoro, destacó la presencia de las autoridades estatales para escuchar las inquietudes de los ciudadanos y dar seguimiento a sus demandas sociales. Además, agradeció al gobernador Alfredo del Mazo, Maza, todo el apoyo brindado desde el inicio de su administración. Es que nos da gusto que hoy haya visitado este municipio de manera regional el secretario general de gobierno y en estas mesas de fortalecimiento que nos permiten expresar todas las necesidades que tenemos en esta región. Y qué bueno que se lleva hoy el secretario una película muy clara sobre los problemas que aquí se viven, que aquí se tienen y que a través de todos los integrantes del gobierno del estado le puedan dar el seguimiento para atender con una mejor solución y atención. Y sobre todo, que los habitantes de esta región se sientan seguros. Yo no le quito el dedo al renglón. La verdad es que tú sabes que ha sido un proyecto que inició desde mi primera administración, se construyó en la segunda y hoy no le quito el dedo al renglón hasta que entre en funcionamiento en favor de todos los habitantes de Coacalco. Sí, pero sobre todo de toda la región porque va a ser un hospital regional y eso le va a dar una gran oportunidad a despresurizar la carga de trabajo que tiene Ecatepec a través del Hospital de las Américas y el de Cuautitlán, el Vicente Villada. Esto va a permitir dar una mejor solución y sobre todo una mejor atención en salud que tanto necesitamos en este municipio y en esta región. Sí, por supuesto, que como lo escuchamos, prácticamente todo el evento giró en torno a la seguridad. Qué bueno que lo traemos todos muy presentes y a través de la policía estatal y a través de la policía municipal seguiremos sumando esfuerzos porque Coacalco vuelva a tener esa tranquilidad y paz que merecemos los coacalquenses. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en la TV de hoy. ¡Atención tropa! En Wings Army Tultepec nos divertimos al máximo. Además de disfrutar tus alitas favoritas, ven con tu familia, prueba tu puntería y explota tus emociones. ¡Pincha globos general! ¡Todos los días! Conoce nuestras estaciones de lanzamiento y todas las promociones que tenemos para ti. En Wings Army Tultepec, aplique restricciones. 7 años de la TV de hoy 7 años contigo 7 años de ser líderes TVMEX 7 años y vamos por más En PrepaVee contamos con más de 10 años de experiencia. Aquí estamos para servirte. ¿Quieres terminar tu prepa? PrepaVee Digital es tu mejor opción. Conoce nuestra nueva modalidad de línea. En PrepaVee nos modernizamos y ahora puedes terminar tu prepa en línea con un método fácil y rápido. Podrás obtener tu certificado de educación media superior sin salir de casa. Ingresa a nuestra página de internet www.prepabee.com.mx Comunícate ahora mismo al teléfono 55-9154-7002 o visítanos en Viajo Cero Pesportillo, número 53, Plaza JJ Dorada, local número 2, Coacalco, Estado de México. Aquí en PrepaVee, ¿Quién quiere ser hoy? Estamos para servirte. En PrepaVee, ¿Quién quiere ser hoy? En PrepaVee, ¿Quién quiere ser hoy? ¡Que le puse! ¡Se va a salir de la mañana! ¡Cantil te al menos! ¡Cantil te al menos! ¡Cantil te al menos! ¡Hey! ¿Volviste? Sí ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy quiero hacerlo todo ¿Puedo un buen paseo? El mejor Descubre la oferta académica que UCI Plantel Chopos tiene para ti Bajo un modelo educativo integral de vanguardia en secundaria Que incluye certificación del idioma inglés por Cambridge Así como perfil matemático Y en el nivel preparatoria reciben una capacitación pre-universitaria en administración Contamos con licenciaturas sabatinas y ejecutivas Perfectas para que no dejes de trabajar y concluyas tu preparación académica ¡Conócenos! Tenemos una promoción exclusiva para ti UCI Chopos, educación con calidad humana Continuamos con más en TVMX Noticias Vamos con más información del Estado de México El gobierno de Catepec y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente La Profepa implementaron ya las brigadas de vigilancia ambiental para combatir el tráfico Y el maltrato de especies animales silvestres y en peligro de extinción Así lo informó el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras Autoridades municipales han realizado el rescate en las últimas semanas De varios ejemplares de especies de animales silvestres Como el cocodrilo Morleti Hallado en el patio de una casa en la colonia San Agustín Una tortuga caimán Y recientemente la captura de un cachorro león Que deambulaba por las calles en el fraccionamiento de las Américas El presidente municipal Fernando Vilchis informó que el objetivo Es detectar, resguardar y canalizar a las especies de fauna silvestre Que se encuentran en condiciones irregulares en tiendas de mascotas O domicilios ubicados dentro del municipio Además de inhibir la comercialización y lucro con ejemplares De especies protegidas por la federación La iniciativa consiste en vigilar mercados veterinarios Así como tiendas de mascotas y tianguis Para identificar las posibles irregularidades En la comercialización de especies animales Así lo dio a conocer a Coyani Barroco Bonilla Titular de Medio Ambiente y Ecología de Catepec Además se invitó a los vecinos del municipio A denunciar casos de maltrato o posesión ilegal De especies o tráfico de animales exóticos o silvestres Para que las brigadas de vigilancia ambiental intervengan Y con ello se evite el daño a los animales Esto en el municipio de Catepec Y Marco Antonio Rodríguez Surtado Presidente municipal de Tlanepantla Firmó esta mañana un convenio en materia de capacitación y migración Con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Esto a fin de desarrollar nuevas estrategias Que conlleven a la protección de las garantías individuales De niñas y niños, mujeres, adultos, mayores Así como migrantes y población LGBTI Tony Rodríguez destacó que es necesario Que los servidores públicos de su gobierno Sean sensibles al reto Que significa garantizar la protección De los derechos humanos de los ciudadanos Y para ello pidió a la CODEM Iniciar su capacitación y profesionalización Ante la titular de esta Comisión de Derechos Humanos Del Estado de México Mirna Araceli García Morón El alcalde aseguró que en materia de migración Tlanepantla Es el paso de todo centroamericano Lo cual representa un tema difícil y complejo Por el tránsito de indocumentados provenientes de esa región En su oportunidad la presidenta de la CODEM Reconoció el interés del ayuntamiento Y del alcalde en Tlanepantla Con el tema de la capacitación y profesionalización De los integrantes de la administración de Tlanepantla Al acompañar y ejecutar acciones de política pública Esto en favor de los derechos humanos Por su parte la defensora municipal de derechos humanos Patricia Moratinoco Delineó algunos puntos del convenio Como fortalecer las capacidades institucionales Y el desarrollo de nuevas estrategias de trabajo Que conlleven a proteger a las comunidades Más vulnerables de la sociedad En esta firma de convenio En la que estuvieron presentes La presidenta honoraria del DIF Tlanepantla María Gómez Martínez Jesús Ponce Rubio Secretario general de la CODEM Así como la defensora municipal de los derechos humanos Patricia Marisol Moratinoco El alcalde de Tlanepantla Y la presidenta de la CODEM Entregaron la constancia de certificación Como mediador conciliador Al titular de la Coordinación de Justicia Cívica Juan Miguel Ramírez González Estamos llegando al final de este espacio de noticias La invitación para que comente Comparte la reacción en mis cuentas personales Arroba Carlos Gómez TV Vía Twitter, Instagram, Facebook Soy Carlos Gómez Camacho Nuestra página de internet TVX.TV Continúe con más en la TV de hoy El alcalde de la Cámara 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 de la